Aprendimos a quererte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Donde todo Santa Clara Se despierta para verte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Como un sol es de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde espera la ciudad Donde espera la firmeza De tu brazo libertario Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti Como junto a ti seguimos Como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos Hasta siempre comandante Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara